Luego de casi más de un mes de cese de actividades y varios días de huelga de hambre del personal asistencial del hospital Rosario Pumarejo López de Bayupar, debido a los 11 meses que les adeudan, los manifestantes decidieron retornar a la jornada laboral, siempre y cuando se cumplan los compromisos asumidos por la gerencia de la S y la gobernación del Cesar. El médico Julio Julio Peralta aseguró que el acuerdo al que llegaron depende de ver el día de hoy la cancelación de dos meses de salario para el personal de enfermería y el reintegro inmediato de 19 trabajadores. El profesional de la salud añadió además que otro de los temas que están pendientes es la tercerización de los trabajadores por el cual las autoridades se comprometieron a analizar como parte de las estrategias de rescate de la S. De igual manera esperan por el giro de los 15 mil millones de pesos por parte del Ministerio de Salud, por su parte la gerente del hospital, Jacqueline Enríquez, aseveró que mañana llegarían otros recursos y la próxima semana se tiene previsto el pago de especialistas.